¡Va aquí! ¡Santa María! ¡Lindor de nuevo! No quisieron que yo jugara. No quisieron que tú jugaras. ¿Por qué motivo no quisieron? Bueno, eso tú deberías preguntárselo al gerente, porque yo no sé nada de eso, ¿me entiendes? Yo solamente iba de camino a San Francisco, recibí una llamada, que no estaba en el rótel, y di la vuelta hacia mi casa, ¿ya? O sea, eso tú deberías preguntárselo a la gerencia de ellos. Pero, ¿tú tienes en mente jugar, vestir la franela con ellos, si es el chance? No, no. Por ahora no. No tengo ya esa gana, ese interés de jugar. ¿Por lo que pasó? Sí, porque, ¿sabes? Obviamente, los peloteros que necesitan jugar en Dominicana, algunas veces cuando uno necesita jugar en Dominicana te da el lepalde. Entonces, cuando ellos quieren que tú juegues, ellos quieren que tú juegues obligado, y las cosas no son así, ¿sabes? Yo siempre soy la persona que yo respeto el béisbol, y respeto mucho a mis compañeros, y yo digo que eso fue una falta de respeto a lo que hicieron. Y hasta ahora mismo no tengo interés en jugar en Dominicana. Si no hay interés, ¿está disponible que te cambien allá? Yo todo el tiempo he estado disponible que me cambien para donde sea, pero ahora mismo no tengo interés en jugar en Dominicana. ¿De corazón era Leone del Escogido? Claro, porque todavía lo sigo siendo, pero obviamente hay cosas que hay que mejorar, y hay cosas que hay que hablar, ¿me entiendes? Son cosas que a peloteros, tú no puedes faltar el respeto a un pelotero que cada año trata de pedir permiso para jugar, ¿sabes? Y duré dos meses pidiendo permiso, y el permiso llegó a ese tiempo, tengo que entrar a jugar, ¿me entiendes? Pero ellos lo vieron de otra forma, si ellos lo vieron de otra manera, se me faltó mi respeto, y yo lo que digo es que, ¿sabes? Yo no tengo interés ahora mismo en jugar en eso. Bueno, ¿no conversaron contigo, por ejemplo, Luis Roja, que eres gerente, no conversó contigo después de eso? Bueno, después de eso no. A mí me llamaron, mira, no tenga el rótel, no venga, yo camino para San Francisco, me devolví, de la capital me devolví. O sea, obviamente ya llevaba una hora y media corriendo, ¿sabes? Yo digo que es una falta de respeto, yo estoy dejando a mi familia por ir a jugar, y yo de camino tú decime que no tenga la y no, es una falta de respeto. Yo creo que ahora mismo no tengo interés de jugar en Dominicano. Por último, un mensaje a los seguidores de los Leones del Escogido. Que nos sigan apoyando, seguimos siendo escogidistas de corazón, no importa lo que pase, pero tienen que mejorar, tienen que mejorar en la forma de comunicación. Gracias y suerte. Gracias a ti.